Jueves 25 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Ibex Bezuar, Señor de las Alturas. Son muchas las diferentes especies de íbice que pueblan nuestro planeta, todas ellas de singular belleza y exigente caza. Una de ellas se encuentra en las agrestes montañas turcas. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.